Muy buena noche, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos ya iniciando los siguientes 10 años después de haber cumplido 10 en nuestro previo programa. Así que estamos acá siempre tratando de llevar y de aportar programas positivos, opiniones positivas, tratando de contribuir a que usted esté bien informado, que tenga la posibilidad de hacer un buen análisis y sobre todo de formar su propio criterio. Este programa no busca dirigir la opinión de nadie, no busca sesgar la opinión de nadie, sino que simplemente hacer una tribuna en la cual se discutan diferentes temas interesantes para que como ciudadanos podamos llegar a nuestras mejores conclusiones. Gracias por habernos acompañado estos 10 años y pues seguimos adelante. Antes de seguir, quisiera yo pues expresar nuestra solidaridad con el pueblo de México, ese país hermano tan querido en el cual tenemos tantos amigos, tantos familiares, tantas amistades y que recientemente fue expuesto a la fuerza de la naturaleza con un terrible terremoto. Enviamos a los hermanos de México nuestra solidaridad y el pueblo de Guatemala, estoy seguro, comparte este sentimiento hacia ellos. Hoy vamos a hablar de un tema en el cual incluso este territorio mexicano tiene mucho que ver, porque se relaciona con el proceso migratorio que miles, incluso millones de guatemaltecos han llevado a cabo para saliendo de este país en el cual muchas veces no se encuentra la oportunidad que se desea, han buscado nueva oportunidad, nueva esperanza en otros lugares, Estados Unidos de Norteamérica en particular. Las migraciones tienen muchas cosas que son importantes de conocer. Hay cosas muy buenas, hay cosas malas, hay cosas que pueden mejorar y sobre todo lo que creemos importante es el hecho de que aquella persona que migra, lo más seguro es porque está buscando una oportunidad, está buscando una vida mejor, quiere desarrollarse más. Y el sueño nuestro acá, es decir, ojalá que la gente no tuviera que irse de Guatemala porque este país fuera lo suficientemente generoso para que todos sus hijos estuviéramos acá. Pero para aquellos que buscan el sueño americano, que es el más frecuente actualmente, pues también les enviamos un saludo, los apoyamos, sabemos de que es una lucha muy grande, un esfuerzo importante abandonar esta tierra tan querida, ir a arriesgar llegando para allá y finalmente hacer una vida enfrentando retos importantes. Hoy quiero platicar sobre el tema de migraciones un poco en general y particularmente de un tema como es el de los dreamers, como se llama a estos jóvenes que actualmente enfrentan una problemática relacionada con cambios en la legislación norteamericana. Pero creo que ya me extendí demasiado en esta presentación, así que quiero presentar a mi invitada, la licenciada Cindy Hernández. Bienvenida, Cindy. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, doctor. Felicitaciones también por esos 10 años y por invitarme a conversar un poco sobre este tema. Cindy Hernández es investigadora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Andívar. Tiene licenciatura en la materia, tiene estudios de maestría, también sobre el mismo tema. Es alguien que tiene muchísima preparación relacionado con este tema que queremos discutir. Cindy, para entrar en materia, hablábamos con usted antes de venir acá a sentarnos en el programa sobre lo que las migraciones en sí, por qué se produce la migración, por qué alguien busca irse a otro lado. Y hablábamos que hay múltiples causas. ¿No nos podía usted ampliar un poquito su visión sobre las migraciones, por qué se producen, cómo han ido variando a lo largo de los tiempos? Bueno, pues sí, como hablábamos hace un momento, las migraciones se han modificado un poco, ¿verdad? Comentaba que en los 80 estas se daban por cuestiones más políticas, ¿verdad? En un contexto de guerra, el asilo político, también se dieron y se continúan dando por la pobreza, ¿verdad? La falta de oportunidades laborales. Pero con el paso del tiempo estas migraciones también se han modificado un poco en sus patrones, porque quienes se fueron en décadas pasadas, se fue primero el padre de una familia, se quedó la esposa, se quedaron los hijos. Entonces, ahora lo que estamos viendo en esta década es la reunificación familiar, ¿verdad? Como estas familias que quedaron divididas, digámoslo así, buscan reunificarse con quienes están en Estados Unidos. Pero también estamos viendo que hay una migración que se da por la violencia que estamos viviendo en nuestros países, ¿verdad? Y cuando hablo de nuestros países me refiero tanto a El Salvador, Honduras, como Guatemala, en donde personas huyen, ¿verdad? Están huyendo de estos contextos de violencia, ¿verdad? Algunos relacionados a las extorsiones, a las pandillas, amenazas, ¿verdad? Y a una diversidad de actores que están promoviendo alguna violencia en estas personas y que van a Estados Unidos o a México pidiendo asilo o refugio. Claro, y como comentábamos, Cindy, pues este es un fenómeno también universal, ¿no? Porque vemos a partir de las grandes migraciones que ocurren hacia Europa, a partir principalmente de países en África, de las antiguas migraciones que venían de Eurasia y que venían a caer en Europa también. Es decir, que la migración ha sido una parte importante de la vida del ser humano. ¿Visualiza usted que con esta nueva legislación o estos cambios que se han venido introduciendo en la legislación de Estados Unidos de Norteamérica, ¿va a haber alguna disminución en la cantidad de gente que busca irse para allá? ¿O cree que no va a ser un disuasivo? No es un disuasivo, ¿verdad? Y lo estamos viendo con la migración que continúa dándose. Lo que sí es verdad es que estas políticas antimigratorias de la administración de Trump están endureciendo cada vez más las fronteras, haciendo más difícil el paso hacia Estados Unidos, ¿verdad? Sin embargo, las personas, al no tener aquí las condiciones de trabajo, estos contextos de violencia, estos anhelos por juntarse con sus familias o con sus seres queridos, pues es más fuerte, ¿verdad? Y lo que hacen es buscar los medios para irse. Lo que sí es que estas personas corren muchísimos más riesgos en el camino, ¿verdad? Algunas veces conscientes, otras veces no, pero independientemente de eso, siguen yéndose, lo cual preocupa, ¿verdad? Preocupa por, como digo, los riesgos que se encuentran en todo el trayecto que tienen que recorrer para llegar hasta la frontera en los Estados Unidos. Claro. Ahora, obviamente, es un tema importante, pues veo que en la Universidad Rafael Landívar, donde usted contribuye, pues está este instituto que está dedicado realmente a esta investigación. ¿Sacan ustedes algún tipo de recomendación, políticas? ¿Cuál es al final el objetivo del trabajo que ustedes hacen ahí? Porque hay situaciones nacionales, hay situaciones, ya mencionamos, violencia, etcétera. Pero también hay una gran necesidad de contribución científica planificada sobre cómo hacer para salir de esto, ¿verdad? Porque, claro, uno dice, mire, ahora el señor quiere hacer un muro, el señor está poniendo leyes más duras. Pero está bien, igual la gente con necesidad a lo mejor va a seguirse adesgando. ¿Qué tipo de políticas usted cree que podríamos nosotros buscar en Guatemala para evitar que eso sucediera? Bueno. Pues digo, usted, hablando pues también incluso de las políticas del instituto donde usted contribuye. Bueno, en el instituto, en el IDGT, existen tres subprogramas. Uno de ellos, que es en el que trabajo, es el de movilidad humana y dinámicas migratorias. Nosotros trabajamos en investigación, pero no es el único, no es la única área a la que nosotros, a la que nos dedicamos, ¿verdad? Tratamos de hacer investigación vinculada a la incidencia, a la incidencia política, y esto no quiere decir únicamente la política pública o el ejercicio de trabajar con actores políticos, sino también trabajar con otras organizaciones de sociedad civil. Y también le llamamos la proyección, ¿verdad? ¿Cómo nuestro qué hacer, como investigadores, las respuestas que nosotros encontramos a partir de los estudios que hacemos, ese contexto que nos dice las cosas están así, hay una historia también que nos ha conducido para que estemos en esta situación, pues nos hace también trabajar en buscar estos espacios en qué hacer, ¿verdad? Creo que es la gran pregunta que tenemos todos. Bueno, en este contexto, en donde no tenemos oportunidades laborales, en donde las personas están viendo en la migración una solución a sus problemas, la sobrevivencia en muchos casos, para nosotros una apuesta es el fortalecimiento de las instituciones públicas, ¿verdad? Sin embargo, pues justo estamos en un contexto en donde estamos viendo que tenemos un Estado que para algunos está cooptado, y justo ayer en un seminario de la misma universidad se hablaba más de una captura del Estado. Y pues esta situación, estos contextos en nuestros gobiernos, ¿verdad? En nuestras instituciones públicas, pues nos ponen retos muchísimo más difíciles, ¿verdad? De cómo tener aparatos o instituciones públicas que puedan atender a esta situación, ¿verdad? Desde una mirada más integral, ¿verdad? Porque nosotros no vemos, no estudiamos las migraciones solo como aquellos que se fueron, que están en Estados Unidos o que se están yendo, ¿verdad? Sino también analizamos y estudiamos esas condiciones y esos contextos que orillan a las personas a irse, ¿verdad? Y parte de estos contextos que nosotros estamos viendo es, bueno, sí, es la pobreza, es ese Estado que prioriza más en carreteras, por ejemplo. Si ustedes se ponen a analizar un poco el presupuesto de 2018, la prioridad son las carreteras y no es la educación, no es la salud, no es la atención a la niñez y a la adolescencia, ¿verdad? Esto es importante conocerlo, ¿verdad? Porque a partir también de ahí es que podemos hacer un tipo de abogacía o de incidencia para decir, no, el Estado de Guatemala tiene que priorizar en la mayoría de su población y la mayoría de la población hoy es joven. Y entonces en esos caminos es en lo que nosotros estamos. Porque esa parte es importante, esa parte del análisis que contribuye, pues eventualmente, como usted dice, a la elaboración de los presupuestos para ver en dónde nosotros tenemos que invertir. Un poco ese círculo que es primero, ¿verdad? Porque obviamente el tener una buena infraestructura también permite que tengamos buenos días, que el comercio sea mejor, que se creen fuentes de trabajo. O sea que como que una va con la otra y no sabemos cuál es primero, si el huevo o la gallina. Pero al final las dos contribuyen. Ahora, el ingreso por parte de divisas que envían las remesas familiares es sumamente importante para Guatemala. Creo que es la mayor fuente de ingresos actualmente. No tiene un costo, tiene un costo social, obviamente, un costo de desintegración. Me ha llamado mucho la atención ahora que usted señala esto, de ese proceso de reunificación que están siguiendo grupos familiares. Se va la primera persona que se va, llega, lucha solito, sale adelante y empieza pues a jalar a la esposa, a jalar a los hijos, a jalar a los sobrinos. Y se va formando el núcleo que ya no vive acá, sino que ya está viviendo allá. Interesante. Parte de esa movilidad que se va sucediendo. Pero en medio de todo esto, pues siempre hay quienes salen sufriendo. Y parte del tema que hoy queríamos tocar es lo relacionado con estos jóvenes, estos soñadores, ¿verdad? Porque como el término que se usa es el sueño americano, que ha sido el imán que ha traído migrantes, no solo de nuestras tierras, sino que de Europa, de Asia, del mundo. Porque quieren ir al sueño americano. Está esta cantidad de gente, casi 2.1 millones aparentemente, de jóvenes a los que se le llaman soñadores, dreamers, que llegaron antes de tener 16 años a Estados Unidos. Sus padres los llevaron, nunca les preguntaron si querían ir, pero se fueron con ellos allá. Crecen toda su vida en el sistema norteamericano, crecen hablando inglés, asisten a las escuelas, y de repente un día se sorprenden, porque cuando van a la universidad, digamos del estado de California, por decir alguno, y quieren aplicar, les dicen, ¿cómo no? Pero como ustedes no son ciudadanos americanos, su cota es mucho mayor. Entonces, en ese momento ellos se enteran o se encuentran con la realidad de que no son ciudadanos americanos. Y se produce este gran cambio. ¿Cómo es la situación de estos dreamers? ¿Cómo lo mira usted? ¿Cómo lo miran ustedes en el instituto? Bueno, pues, la cancelación de este programa de atención diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA, o también como donde están los dreamers. Pues es parte de lo que ya se anunciaba, o que Trump anunció durante toda su campaña electoral, ¿verdad? Sí, esa fue parte de sus ofertas electorales. Es decir, que ahora que estamos ya en el noveno mes de la administración Trump, pues lo que estamos viendo es la ejecución de esto que él en su momento ya anticipaba, ¿verdad? Al inicio de su periodo, él promulgó tres órdenes ejecutivas, ¿verdad? Y bueno, hoy estamos ya viendo los resultados de esto, la cancelación de este programa, en donde, pues sí, se ven afectados alrededor de 750, 800 mil jóvenes que llegaron a Estados Unidos con sus padres, ¿verdad? Y que algunos ahora ya tienen 30 años, es decir, ya no son tan jóvenes o tan niños como en aquel entonces, pero que hoy les están afectando un poco la vida, pues porque la cancelación del programa significa que ellos no van a tener esa protección que tenían con este programa, que si bien no era, les daba un permiso de dos años, ¿verdad? De poder tener una movilización, digámoslo, segura, ¿verdad? Pero con esta cancelación ahora no, ¿verdad? Se trunca la vida de estos jóvenes, ¿verdad? Una vida que, como usted bien lo explicó, se dio, se gestó en ese país, en Estados Unidos, y que, pues al cancelarlo, pues tienen que regresar, en términos formales tendrían que regresar, ¿verdad? Imagínese esa situación, ¿verdad? Porque estos jóvenes, probablemente, ellos se consideran locales, ¿verdad? Tienen hermanos que ya nacieron allá. Entonces, termina siendo una confusión enorme. Por otro lado, ¿qué va a pasar realmente? ¿Cómo va a ser países como Guatemala? Creo que de este grupo de dreamers, usted mencionaba, un 3 o un 4% de esos 800 mil, probablemente son guatemaltecos. Sí, son. El resto, mexicanos, principalmente. Pero nuestros países no están preparados para recibir, de repente, creo que en marzo, el 5 u 8 de marzo del año entrante, vence eso. Es como que el plazo para el cual ellos deberán o de salir o de ver qué ha sucedido de este momento para allá. Pero, ¿dónde vamos a recibir? De estos 80 mil, digámoslo, 800 mil, perdón, alrededor del 80% son mexicanos, el 3% también más o menos son salvadoreños y, bueno, luego ya, pues sí, es una minoría, pero no significa que no sea un grupo importante, ¿verdad?, que a quienes se les estaría, pues cancelando este estatus o esta protección que tienen, ¿verdad?, y que como usted dice, se canceló el programa, pero que entra en vigor el 5 de marzo del otro año, ¿verdad? Es decir que tienen un periodo de seis meses y este periodo de seis meses está casi que en manos del Congreso para que el Congreso de Estados Unidos emita una ley, ¿verdad?, en donde resuelva qué hacer con estos jóvenes, ¿verdad? Y ahí, para fin práctico, nuestros países no tienen nada que decir, pues porque esta es una decisión puramente del Congreso o del Senado en Estados Unidos. Nosotros podemos hablar algo, podemos, nosotros como países. Entonces, también está el TPS, porque el TPS que ampara a Ciudadanos de El Salvador, de Honduras, Guatemala no, porque nunca estuvimos en el TPS, pero entiendo que también están poniendo ya limitaciones a renovar esta protección temporal. O sea que de repente se van a juntar drivers con los del TPS, y imagínese usted, primero, la frustración de esta gente, la cantidad que son, y luego, por otro lado, pues la problemática que pudiera producirse en nuestros países recibiendo de regreso a población que tiene que salir de Estados Unidos. Sí, bueno, en principio, pues, como comenté, está en el Congreso esta elaboración de leyes, desde ahí hay una iniciativa que es esta Dreamer Act, que lo que busca es abrir el camino a la ciudadanía permanente a estos jóvenes, ¿verdad? Es decir que está en manos del Congreso que esta población, este grupo de cerca de 800 mil jóvenes pueda permanecer allá y no sufrir, pues, las consecuencias que ya usted mencionaba antes, ¿verdad? Esto tiene un costo también político y a nivel de presupuesto dentro del Congreso y dentro de la administración de Trump, porque, pues, la administración Trump va en busca de estas políticas anti-migratorias, ¿verdad? Entonces, este programa que beneficia a un grupo muy específico también va a la par de otras políticas que están más relacionadas a la seguridad fronteriza, ¿verdad? A la militarización en las fronteras, a la construcción del muro, ¿verdad? Bueno, ahí ya creo que son 15 los estados que han coligado ya esfuerzos para parar esta resolución de Trump a través de la vía legal. Incluso Texas y California se han sumado últimamente a este grupo que está buscando las medidas legales para evitar que esto suceda, ¿no? También tenemos que reconocer que estos jóvenes contribuyen importantemente en la economía de Estados Unidos, porque no estamos hablando de migrantes que no van preparados, sino que estamos hablando de jóvenes que crecieron, se educaron allá, hablan el idioma, es decir, son prácticamente norteamericanos, solo que no tienen la ciudadanía. O sea que también ahí hay una afectación a la economía norteamericana. Claro, porque estas personas, estos jóvenes, una de las ventajas que tenía este programa, el DACA, era que podían trabajar. Es decir, que contribuían y contribuyen, ¿verdad? Lo siguen haciendo a la economía en Estados Unidos. Un dato que se da es que se estima más o menos la pérdida de ingresos fiscales de cerca de 60 millones, 60 mil millones de dólares aproximadamente con esta cancelación. Es decir, Estados Unidos pierde. Y es que al final, mano de obra, trabajadores en Estados Unidos es latina, ¿verdad? Ahora yo desde el punto de vista humano, pues debe ser tan traumático para un joven de estos encontrarse que de repente el país que considera su país dice que no es, ¿verdad? Porque crecieron allá, hablan el idioma perfectamente bien, juegan béisbol, más canchicle. En fin, son americanos y de repente se topan con que no. Usted mencionaba el asunto del muro y estaba leyendo recientemente que el Estado de California está también haciendo un recurso legal ya específico en contra de la construcción del muro. Porque aparentemente, pues el señor Trump en su iniciativa esta está pasando encima de leyes ambientales y de un montón de regulaciones. Hagan el muro, pero no se pone a ver qué impacto ambiental va a causar o qué impacto de todo tipo. Así que yo creo que se prevé una batalla legal en el cual el muro, los dreamers, el TPS, van a ser causa de bastante incertidumbre, diría yo, para los migrantes allá, para sus hijos. Recuérdese también que hay algunos padres de estos dreamers que nunca legalizaron su estadía y ellos también están siendo sujetos o en peligro de deportación. Bueno, de hecho es uno de los temores también, porque cuando estos jóvenes o estos menores, cuando se crea este programa, el DACA, pues tenían que dar información, ¿verdad? Y parte de los temores es esto, bueno, que va a pasar con los… Tienen la información de las familias que, como usted ya lo dijo, ¿verdad? No están, digámoslo, con sus papeles en orden. Entonces, pues genera incertidumbre, pero también durante este proceso genera también mucha tensión, ¿verdad? Genera mucho estrés en estas personas. Y bueno, es lamentable que los recursos estén prefiriendo destinar, porque es la cancelación de programas, ¿verdad? Que hay un presupuesto que beneficiaba a ciertos grupos que quiera destinar también hacia otras políticas que tienen que ver con la construcción del muro, las patrullas fronterizas, es decir, más a estos controles que, como dijimos al inicio, seguramente no van a detener la migración. También hay aquí un mensaje importante, ¿verdad?, para nuestros países, es que estamos haciendo nosotros también para generar mejores condiciones, condiciones sostenibles, condiciones en donde los jóvenes vean un futuro aquí, que no tengan que irse, ¿verdad? Y hacia ahí es que deberíamos también nosotros preocuparnos y pensar y plantear estrategias de planes de desarrollo, planes más integrales en donde las personas se vean incluidos, ¿verdad?, y no tengan que emigrar. Usted mencionaba en algún momento, cuando empezábamos a platicar, pues la situación que está actualmente nuestro Estado de Derecho, debilitado en sus columnas más importantes, el Ejecutivo, el Congreso, el Judicial. O sea que obviamente tenemos un reto bien importante, ¿verdad?, porque para desarrollar todas estas políticas sociales, para que el ciudadano pueda tener un país en el cual pueda vivir bien, es fundamental tener ese Estado que verdaderamente vele por el ciudadano y donde pueda haber prosperidad y pueda haber bienestar para todos. Cindy, nos vamos a tener que ir. Yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche. Sus contribuciones, estoy seguro, han enriquecido a nuestra audiencia. Gracias, y a ustedes que nos han acompañado, pues nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.